Durango, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango, y con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, lograron la ejecución de una orden de aprehensión en contra de Bernardo N., en la ciudad de Victoria de Durango, Durango. El exfuncionario laboró como secretario de Salud durante el sexenio de Guillermo Padrés Elías. Justicia hijo de Guillermo Padrés exige justicia a AML o el ahora detenido es presunto responsable. De delito de falsedad de declaraciones dadas a autoridad distinta a la judicial, ya que omitió y falseó información en sus declaraciones patrimoniales. Dicho delito no es considerado grave y puede obtener su libertad bajo caución una vez que el juez fije el monto de la fianza y la garantice, sin embargo comparecerá las veces que sea requerido ante el juez y cumpliendo con las cargas procesales que se le impongan. De ser encontrado culpable puede hacerse merecedor a una sentencia de dos meses a seis años de prisión. Meses atrás, Bernardo N., había tramitado un amparo, solicitando la suspensión de la orden de aprehensión, pero al cumplir con las obligaciones que le impusieron, quedó sin efecto y por lo cual fue detenido y hoy puesto a disposición de las autoridades jurisdiccionales a rendir cuentas ante la justicia. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a la ciudad de Hermosillo, Sonora, y puesto a disposición del juez primero. México Gobierno investiga a 22 exmandatarios por actos de corrupción. Justicia liberan a exsecretario de Guillermo Padrés tras ampararse. Justicia PGR entrega a Sonora 38,7 MDP relacionados a desvíos de padre.